Si, son puedes decir? Si te pido el biente, aquí te son te lo pido A que de su chica te lo pido ¡A que es la película! ¡Bum bum shake a bum! ¡Bum bun shake a la! ¡Bum bum bum bum! ¡Shake a bum bum shake a la! ¡Jaja! Dj Sanjay y los tiburones la combinación perfecta ¡Jajaja! Cuando mueve tu cadera mi corazón late La pista esta llena todo el mundo en el panel Bum, 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 shake and boom, pareces de la silla, ven, baile Bum, 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 shake and boom, la rumba está buena mami Dale, dale, dale Bum, 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 friend La rumba está bien buena, la rumba está caliente Ese es pa' que lo bailen todita mi gente La rumba está bien buena, la rumba está caliente Ese es pa' que lo bailen todita mi gente Bum, 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 mami mueve, tú estás bien buena, tú estás caliente Dime, brother, cómo se siente, dale hasta abajo, dale sin verte Chula, llame tu cintura, báilate boom, con la cosura que te lo traigo Chula, llame tu cintura, suena los tambores que tu piel será rumba Bum, 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 she, 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 boom Bum, 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 shake it, boom, she, 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 boom Bum, 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 she, 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 boom Bum, 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 shake it, boom, she, 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 boom Bum, 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 she, 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 boom Bum, 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 shake it, boom, she, 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 boom Boom, 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 boom Vos a Goza, que esto es pa' que pa' que Vos a Goza, pa' que tú lo bailes mami Vos a Goza, que esto es pa' que tú lo bailes mami Vos a Goza, que esto es pa' que tú lo bailes mami Mami, 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 mami Cuando mueves tu cadera mi corazón late Bum, 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 shake it, la pista está llena Todo el mundo en el party Boom, 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 shake a boom Pareces de la silla, ven, bailen Boom, 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 shake a boom La rumba está buena, mami Dale, dale, dale Boom, 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 boom Shake, 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 boom Boom, 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 shake a boom Shake, 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 boom Boom, 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 boom Shake, 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 boom DJ Sani J Shake, 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 boom Boom, boom, shake a boom Boom, 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 boom 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 SHAKEY BOOM BOOM DJ Sani Jane y los tiburones la combinación perfecta mueve tu cadera mi corazón late BOOM 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 SHAKEY BOOM la pista esta llena todo el mundo en el party BOOM 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 SHAKEY BOOM pareces de la silla ven baile BOOM 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 SHAKEY BOOM la rumba esta buena mami dale 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 BOOM 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 La rumbeta bien buena, la rumbeta caliente Que sepa que lo bailen todita mi vida